Bienvenidos a Nuevo Ciclo. Hoy vamos a hacer nuestro oráculo semanal. En la primera parte de este video vamos a saber cómo viene la energía general de esta semana en los diferentes planos. En el plano espiritual, en el plano material, en el plano emocional y en el plano mental. En el plano espiritual, el ángel de la sanación nos está contando que esta semana es especial para vivirla desde una parte especialmente sanadora con respecto a la conexión espiritual. Debemos utilizar nuestra conexión álmica para sanar nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y nuestra mente. Este ángel nos viene a hablar de una conexión especial de sanación y especial con el arcángel Rafael. Por lo que debemos tener en cuenta conectarnos con su hermoso color verde y también conectarnos con la energía de la salud en todos los planos. En el plano mental, el ángel de la Virgen María nos cuenta que esta semana será especial para tener en mente a nuestra madre y a nuestra maternidad. Esta semana se van a poner en juego estos roles, estas dinámicas. Nos vamos a permitir ver cómo es la dinámica de nosotros con nuestra madre, cómo funciona este vínculo, qué debemos sanar. Y aquí lo relacionamos con la primera parte. Debemos sanar este vínculo madre e hijo o madre e hija y también nuestro vínculo como madres. Entonces, de esta manera, el vínculo madres e hijos se va a hacer muy especialmente presente esta semana en el plano mental. Por lo que debemos resolver cuestiones de pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que tengo hacia mi madre y cuáles son los pensamientos que tengo hacia la maternidad? Estos son los pensamientos que vamos a poder ordenar y sanar esta semana. En el plano material, el ángel de las decisiones nos trae esta hermosa carta que tiene un símbolo muy característico, el símbolo de Xinjiang. Este símbolo que nos invita a reconocer el equilibrio, a buscar el equilibrio y a reconocer nuestro lado luz y nuestro lado sombra. Es importante que nos amemos en todos nuestros aspectos, con todas nuestras virtudes y con todos nuestros defectos. Todo lo que tenemos para mejorar y todo lo que ya hemos mejorado es parte de nosotros. Toda esa sombra y toda esa oscuridad también es parte de nosotros. Entonces, en el plano material, esta carta nos invita a reconocer todo lo bueno y todo lo malo, entre comillas, que tenemos en el plano material. Y desde ese punto, desde reconocerlo, elegir qué queremos modificar para nuestra mayor comodidad, ya que estamos hablando del plano material. Bueno, hoy tenemos esta situación, qué es lo que queremos mejorar y cómo podemos hacerlo, siempre buscando el equilibrio. Esta carta se trata del equilibrio. Y como bien lo dice, hay que tomar decisiones. Es una carta que nos dice que buscando el equilibrio, aceptando nuestra luz y nuestra sombra, debemos decidir para poder accionar. Así que ya no es más momento de seguir esperando que algo suceda, sino que esta semana debemos tomar decisiones fuertes en nuestro plano material. Y en el plano emocional, el ángel del vacío también nos invita a soltar viejas emociones, a soltar viejos sentimientos que estaban ahí todavía rondando, todavía ahí como buscando su lugar, para poder hacer lugar justamente a lo nuevo. Debemos vaciarnos de esas emociones antiguas para poder tomar las decisiones correctas, ponernos bien en nuestro rol de hijos o de madres, para poder sanar todos los vínculos y todo lo que tiene que ver con la abundancia. Ya que esta línea materna que nos invitan a sanar los ángeles en esta semana, tiene que ver con el canal de la abundancia. Y como nosotros nos alineamos con nuestra madre o con nuestros hijos, es esa manera en la cual nos alineamos con la abundancia. Así que a vaciarse de viejas emociones, de rencores, de tristezas o de enojos con nuestras madres, y a reconectar con la esencia de la creación, a agradecer esa figura que nos ha dado la vida en la parte femenina, en la parte de la maternidad. Y allí, a partir de allí, poder realizar todo este circuito que nos proponen las cartas que tienen que ver con sanar nuestro linaje materno, alinearnos con la abundancia y liberarnos de las emociones del pasado. Agradecemos a los ángeles que nos han brindado estos mensajes para esta semana del oráculo del arcángel Miguel. Para la segunda parte del video, vamos a utilizar el oráculo sagrado femenino, y vamos a recibir un mensaje según nuestro ángel de natalicio. Para esto debes saber qué día naciste, y ese día que naciste te acompañó un ángel especial. Entonces, si naciste un día lunes, tu ángel de natalicio es Jofiel, y te trae el mensaje de la creatividad. Te dice que esta semana es importante que conectes con tu fuente creativa, que conectes con tus ideas, y que realmente pongas en marcha todas estas ideas que parecen un poco locas, que parecen un poco arriesgadas, o que parecen un poco lejanas, y que las pongas en marcha, que les des energía, que les des confianza y fe, y que actives toda la creatividad. Si naciste un día martes, tu ángel de natalicio es Chamuel, y te trae un mensaje que se relaciona con la niñez. Un mensaje de una contemplación de tu niño interior, que no te olvides de ese niñito que aún vive dentro tuyo, y que tiene sueños, que tiene alegría y que tiene esperanza. Este niño confía en ti para lograr sus sueños. Entonces debes abrazar a tu niñez, conectarte con esa parte linda de tu vida, y desde allí, de esa alegría espontánea de vivir el momento, y de creer y de tener sueños, continuar esta semana. Así que es un mensaje muy lindo e importante que te trae tu ángel de natalicio. Si naciste un día miércoles, tu ángel de natalicio es Gabriel. Y este es el mensaje que te trae para ti con la carta de la madurez. Una carta que te invita a asumir tu edad. Sí, asumir tu edad que te dice, bueno, ya es momento de que aceptes la edad que tienes, y que no hagas cosas de una edad menor. Que no hagas cosas de más chico o de menos madurez, sino que te ubiques en lo que es tu edad para poder disfrutar esta etapa que estás viviendo, y no anhelar con melancolía una etapa anterior, pero tampoco irte a una etapa superior, en donde sos más grande y tenés otros tipos de responsabilidades y otro tipo de actividades. Es decir, no te vayas al futuro y te sientas y actúes como una persona mayor que tú, tampoco que te vayas al pasado anhelando una persona más joven y queriendo hacer las mismas actividades, sino que te concentres aquí, que te concentres en este presente, con la edad que tienes hoy, y esta madurez habla de aceptar y disfrutar sobre todo esta etapa. Si naciste un día jueves, tu ángel de natalicio es Rafael, y el mensaje que trae para ti tiene que ver con la belleza. Esta parte que mucha gente le cuesta, sobre todo si ha nacido un día jueves, siempre están más atentos a lo que es la salud y no tanto a lo que es la belleza exterior. Esta carta te invita a dar como importancia a la belleza exterior. Es una semana especial para ti, para que conectes con el arreglo personal. Quizás que tengas un look, por así decirlo, de ropas muy bonitas, que actives, no sé, maquillaje, peinado, peluquería, adornos, todo lo que te haga ver bello por fuera, porque eso es importante para ti esta semana. Siempre estás trabajando el interior, la energía y cómo estar bello por dentro. Bueno, esta semana también debes sumarle el disfrutar arreglarte exteriormente también. Si naciste un día viernes, tu ángel de natalicio es Uriel, y trae este mensaje para ti, la carta de la aventura. Una carta que te invita a dar un pasito más fuera de tu zona de confort, un pasito más de lo conocido y que te aventures a descubrir. Estás quizás frente a oportunidades o quizás frente a decisiones importantes. Entonces esta carta te anima a dar ese paso y aventurarte a lo nuevo. Esto nuevo te va a traer cosas muy buenas y te va a ayudar a crecer, a tomar todas tus herramientas para poder desarrollarte en algo nuevo. Una aventura hermosa de crecimiento y de luz se viene para ti, así que debes aprovechar esta oportunidad. Si naciste un día sábado, tu ángel de natalicio es Zadkiel, y trae este mensaje para ti, la carta de la magia. Una hermosa carta que te invita a creer en ti, y no solo en los logros que puedas hacer en el plano material, sino en la magia que puedas crear con tu alquimia. Si es nacido un día sábado, además tienes mucha conexión con la alquimia y con la transformación. Entonces esta carta te invita a que sigas tu plan en el plano material, con tus trabajos, con todo lo que es el plano material, pero que creas y que actives la magia, porque esos milagros pueden suceder. Esas cosas extraordinarias que estás pensando, que estás sintiendo, que estás creyendo, que estás queriendo que lleguen a tu vida, también pueden suceder. Es momento de creer en la magia, te dice tu ángel de natalicio. Si naciste un día domingo, tu ángel de natalicio es Miguel, y la carta que trae para ti como mensaje es la carta de la entrega. Una carta que te invita a soltar, una carta que te invita a confiar en la energía superior, la energía del universo, la energía de los dioses, la energía del planeta, la energía de la divinidad en el aspecto que tú la sientas. Pero que entregues, que confíes primero en ti, en todo lo que has realizado. Que confíes en que todo lo que has vivido y estás viviendo fue lo mejor y fue lo correcto. Y que desde allí entregues tus metas, entregues tus proyectos y todo por lo que estás trabajando a Dios, al universo y que confíes. Soltando se logran las cosas para ti esta semana. Agradecemos al oráculo sagrado femenino por darnos los mensajes del ángel de natalicio. Para la tercera parte de este video, tú vas a elegir un número del 1 al 5 para recibir tu mensaje personal. Y este mensaje esta semana llega de la mano del oráculo de la luna. Estas hermosas cartas que se alinean con la energía de la luna y que te van a dar un mensaje personal. Así que escríbenos en los comentarios qué número has elegido. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te avisen cuando Nuevo Ciclo sube un nuevo video. Y si te está gustando este video, te invito a darle un like, una manito hacia arriba a este video. Y recuerda, repito, escribir qué número has elegido. Muy bien. Si elegiste el número 1, la carta que llega para ti es la carta de la máscara. Esta carta te dice que esta semana vas a descubrir las personas que te rodean realmente qué intenciones tienen. Esta carta te habla de que una persona muy cercana a tu entorno se ha mostrado de una manera, pero en realidad es de otra. Se ha mostrado con unas intenciones falsas y tú descubrirás en esta semana las verdaderas. Esta semana si has elegido el número 1, las máscaras caerán y desde allí tú podrás tomar las mejores decisiones. Si elegiste el número 2, la carta para ti es la carta del volcán. Una carta muy fuerte que te cuenta que esta semana explota todo. Esta semana realmente el volcán hace erupción, va a desatarse una situación, va a desbloquearse una situación. Entonces tú debes estar preparado. Fíjate que en la carta la figura tiene una posición muy especial en donde tiene firmeza y tiene equilibrio. En donde tiene el fuego en su cabeza que es el poder de controlar sus pensamientos y sus emociones y está lista la figura para atravesar este volcán. Así que tú tienes las herramientas para poder salir con éxito de esta situación que se va a manifestar realmente. Y bueno, vas a tener que vivirla lo más armonioso que puedas, pero recuerda que los ángeles siempre te están acompañando allí para que puedas salir victorioso. Confía en ti, pero el volcán está. Si elegiste el número 3, la carta para vos es el rebelde. Y habla de que en esta semana tu energía de la rebeldía va a ser primordial. Va a salir de tu esencia, va a salir del control y te vas a rebelar contra esto que no querías más, contra lo cotidiano que ya no va en tu vida y que quieres modificar. Esta carta habla de la rebeldía y que le des fuerza a esos pensamientos diferentes, a esa manera diferente de ver la vida y que puedas aceptarla tal como es, que te puedas aceptar tal como eres y que actúes allí. Desde esa rebeldía de poder hacer las cosas diferentes, de que te has cansado de hacer las cosas como deben ser, a la hora que deben ser y con quién deben ser y realmente activas tu rebeldía para tu disfrute. Procura siempre que sea en armonía. Si elegiste el número 4, la carta para ti es el prisionero. Y te habla de un momento de estancamiento, en donde te sientes encerrado, te sientes agobiado, pero la carta te cuenta que esta prisión solo está en tu mente. Es una prisión que solo has creado tú y que asimismo tú puedes salir. Fíjate que la figura está encerrada, pero tiene dos puertas. Además, tiene dos opciones para salir. Puedes salir de tu prisión cuando quieras y de diferentes maneras. Así que este bloqueo, esta traba que sientes que tienes, solo la tienes en tu mente. Así que confía en ti para liberarte y elige el camino para salir de tu prisión. Si elegiste el número 5, la carta para ti es el gurú. Y habla de que tú eres una persona muy conectada espiritualmente, con mucha conexión con los seres de luz, con los seres celestiales, con los maestros ascendidos, con los ángeles. Bueno, tienes una conexión excelente, hermosa. Debes continuar, debes disfrutarla, debes alimentarla. Pero esta carta te habla de poner los pies sobre la tierra y que también es bueno ocuparse de las cosas materiales. Materiales son el dinero, la casa, la profesión, el cuerpo físico, la alimentación y todo lo que tiene que ver con la parte material, con la tercera dimensión. Así que esta carta te muestra que tus piecitos muchas veces están volando por sobre los pajaritos. Entonces debes enraizar, debes conectarte con este planeta hermoso en el que vivimos y también ocuparte de tu plano material. Agradecemos a las cartas del oráculo de la luna que nos trajeron estos hermosos mensajes. Y les agradecemos a ustedes por ver este video y por estar siempre aquí comentando en la comunidad y presente en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en Facebook como Nuevo Ciclo, que tiene el mismo loguito que van a ver aquí en nuestro canal de YouTube. Además, si desean realizar una consulta de cartas del oráculo de manera personalizada para que el material les quede exclusivamente para ustedes y guardado, deben conectarse en nuestras redes sociales o a nuestro mail nuevociclo11.gmail.com Gracias por estar aquí con nosotros y por ver este video. Amén. Namasté. Gracias. Nos encontramos en el próximo oráculo semanal. Gracias. Gracias. Gracias.